Buenos días y bienvenidos otra vez. Con nosotros hoy tenemos a Don Emilio Ontiveros. Es presidente de Analistas Financieros Internacionales. Vamos a discutir sobre la coyuntura actual de la economía española. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las previsiones de cara al medio y largo plazo? ¿Hemos salido de la crisis? ¿Sí o no? Al final esa es la pregunta. Don Emilio, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Acaba de volver usted de Perú. Sí. Me comentaba. Sí, hemos estado en Lima porque desde hace unos meses se ha abierto oficina en Lima y estamos empezando a desarrollar los primeros proyectos en aquella región, que es una región, a pesar de los pesares, todavía con un crecimiento envidiable cuando se mira desde Europa, en concreto Perú. Perú está aportando un ritmo de crecimiento sostenible en el entorno del 5%, y con un sistema financiero que en cierta medida recuerda el inicio del proceso de transformación que tuvo el sistema financiero en nuestro país, allí por los años 90 o algo así. Por lo tanto es un subcontinente que realmente aporta elementos sugerentes y en cierta medida invita a trasladar parte de las experiencias que hemos tenido aquí. Como siempre, la clave para toda empresa española viene de fuera. Ahora mismo, desde luego, si no fuera, yo diría, por el sector exterior, seguiríamos en recesión. Pero cuando bajamos al nivel de empresa, al nivel microeconómico, afortunadamente estamos observando como la empresa media española, ya no la gran empresa que lleva años internacionalizada, sino la mediana empresa, tanto en el sector de manufacturas como en el sector servicios, ha asumido los problemas del mercado doméstico y sobre todo el reto que supone competir en una liga global. E insisto, dependiendo del área de especialización, América Latina es un destino interesante. En el caso concreto de la industria de servicios financieros, ese país, ese continente, está abordando pasos que resultan muy familiares a lo que hicimos aquí nosotros, tras la entrada en Europa, tras la asunción del horizonte de integración monetaria. Por lo tanto, no hay más remedio. Y yo diría que la economía española, las empresas españolas, están haciendo de la necesidad de virtud. Y ese imperativo de salir fuera, se está traduciendo en la balanza de pagos más positiva que hayamos conocido en la historia reciente. Un ajuste en el déficit de cuenta corriente, 10 puntos porcentuales del PIB, si no me equivoco. Absolutamente. Porque recuerde que en diciembre del 2007, el desequilibrio nuestro era eso, el entorno del 10% del PIB, y ahora probablemente vamos a poder defender un excedente en la cuenta corriente. Y ahí el papel de las exportaciones ha sido clave. Pero me gustaría subrayar el papel de las exportaciones de servicios. Porque siempre pensamos en exportaciones de mercancías. Y una de las sorpresas muy favorables es que, más allá del turismo, que está teniendo un par de años y va a tener un año excepcional, otros servicios, los servicios a empresas, los servicios de las empresas de ingeniería, de las empresas de consultoría, están nutriendo los ingresos de la balanza por servicios. Y contribuyendo de esa forma al superávit en la cuenta corriente. Entonces, hay fuentes de riqueza, de crecimiento, que hasta ahora creemos que no existían, y resulta que sí. Claramente. Y todo depende, en primer lugar, de la voluntad de asumir esos costes, esos esfuerzos que supone trabajar en un mercado que no es el tuyo. Dos, competir en un entorno que no es el tuyo, pero qué duda cabe que la compensación está ahí. Y es una compensación, insisto, no tanto o no solo en términos de ingresos, sino en términos de verificación, de que la calidad de la oferta en algunos servicios de las empresas españolas es absolutamente homologable a las que prestan otras empresas globales. Vayamos, me ha gustado mucho lo que usted acaba de mencionar de voluntades. Hablemos de voluntades. Ese es el meollo de la cuestión. Para poder salir de la crisis, el ciudadano español medio ha interiorizado de que para salir adelante tenemos que cambiar nuestro modelo de crecimiento económico, pero ya a nivel personal, nuestro modelo de trabajar, nuestras aspiraciones, los plazos temporales en los cuales queremos lograr ciertos objetivos, quizás ese era el mayor impedimento y quizás también lo que más estaba impidiendo que por ejemplo el Banco Central Europeo actuase de forma más contundente. Quiere de que los países europeos sean conscientes de que hacen falta hacer sacrificios, que se han hecho muchísimos, pero hacía falta un cambio de mentalidad. ¿Se ha logrado ese cambio de mentalidad a nivel del ciudadano? Yo creo que sí. Yo creo que desde luego el ciudadano y si ese ciudadano es pequeño y medio empresario, ha asumido que el entorno cómplice del crecimiento fácil que fue el que presidió la década que concluye en 2007, se ha terminado. Desde luego el ciudadano lo está sufriendo porque buena parte del éxito en la internacionalización vía exportaciones de la empresa española tiene que ver con ese ajuste interno, con esa devaluación interna fundamentalmente realizada a través de la contención salarial. Por lo tanto, el ciudadano es consciente de que hay que trabajar más y mejor y que el incremento de las rentas es un incremento lento. Pero también los empresarios, también los empresarios medianos y pequeños que estaban tradicionalmente orientados a satisfacer la demanda doméstica, han visto que tienen que sacrificar márgenes, que tienen que esforzar sus decisiones de promoción, de comercialización internacionalmente, aun cuando en el corto plazo la traducción en términos de incremento de ingresos sea una traducción lenta. Yo creo que sí, yo creo que una de las lecturas favorables, una de las consecuencias favorables que está dejando esta crisis es precisamente ese cambio de mentalidad al que hacía referencia, ese cambio en cierta medida estructural de la actitud hacia lo que es el mercado relevante de una empresa española. Ya el mercado relevante no es la provincia, la nación, el mercado relevante es el mundo. Es lo que no. Bien, entonces, una condición para la sostenibilidad de la economía española a fin de cuentas la sostenibilidad de la deuda se ha cumplido, la voluntad de los ciudadanos. Ahora bien, la voluntad de los políticos de cambiar la forma de hacer las cosas, independientemente de siglas políticas, creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo en que hace falta otra actitud. ¿Está usted de acuerdo? Sí, yo creo que efectivamente como suele ocurrir en todos los países, la sociedad, en particular, si esa sociedad está vinculada al mundo del trabajo, al mundo de la actividad empresarial, suele tomar conciencia antes e incluso dar dos pasos de delantera en las reacciones. Yo creo que las autoridades, en nuestro país, también empiezan a comprender que esos esfuerzos de los ciudadanos tienen que ir acompañados de señales que modifiquen el comportamiento de las autoridades en su acepción más genérica, más amplia, desde un comportamiento más íntegro, más transparente, hasta un comportamiento que tienda a racionalizar las instituciones que tienda en última instancia a apoyar la reorganización en algunos casos de instituciones públicas con el fin de que los ciudadanos perciban en última instancia que ese esfuerzo no es único. ocurre sin embargo que en un entorno como el actual en la mayoría de las economías avanzadas el peso de los gobiernos empieza a ser algo limitado. Pueden, insisto, señalizar y no poner obstáculos. Esto ya sería más que suficiente. Y en el caso concreto de Europa, en el caso concreto de la Eurozona, la verificación que cada día en mayor medida tanto los ciudadanos, los inversores, los empresarios tienen es que hay un margen de maniobra que ya no está aquí. Hay un margen de maniobra de soberanía sobre todo en política económica que está localizado en las instituciones europeas, sea la Comisión Europea o sea el Banco Central Europeo. Por eso es muy importante que los gobiernos nacionales dando ejemplo aquí utilicen ese predicamento, esa autoridad, ese respaldo de los ciudadanos para hacer valer en las instituciones europeas la necesidad de adoptar políticas económicas orientadas al crecimiento o orientadas también a la mejora de las instituciones. De acuerdo. Entonces bien, tenemos voluntad de los ciudadanos, tenemos la voluntad de los políticos a nivel nacional, la voluntad de los políticos a nivel europeo. Ahora estamos justo unos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo. España muchas veces parece que no consiguen muchos apoyos a nivel europeo, impresión personal. Ahora incluso con la crisis de Ucrania, algo que España siempre ha pedido es unificar las redes energéticas y ahora resulta que quizás sí interesa mucho hacer eso para España. De repente Merkel salía el otro día, bueno, ayer por la noche de hecho, diciendo que no estamos en una unión social a nivel europeo, tienen miedo debido a lo que son transferencias de rentas, vale, quizás bien justificado, sin embargo, hasta algún punto no estamos mirando aún demasiado los intereses nacionales a nivel económico, quizás estamos un poquitín aún, algunos quieren una unión social, otros quieren una unión mercantilista, el euroscepticismo, parece que está en retroceso, pero sigue siendo un riesgo, tiene que ver mucho con esto de la fractura social en los distintos países europeos, a nivel europeo los políticos en otros países europeos, en Francia, están haciendo lo suficiente, en Italia, en Alemania, están haciendo lo suficiente para ayudar a España, si España de verdad está haciendo ese sacrificio. Bueno, en esta crisis hemos tenido una mala suerte y es que siendo una crisis que no era originalmente europea, sino estadounidense, se ha particularizado de forma muy severa en Europa y en concreto en la eurozona. El segundo factor de mala suerte es que no hemos tenido la habilidad, el pragmatismo de las autoridades estadounidenses para gestionar esa crisis. Hubo problemas de diagnóstico y hubo terapias equivocadas que lo que hicieron fue pronunciar, acentuar algo más la recesión. ¿Puedes preguntar cuáles exactamente? Básicamente el confiar que en un entorno recesivo decisiones exclusivamente de ajuste presupuestario podrían generar un círculo virtuoso como era el denominado la austeridad expansiva. La austeridad demasiado concentrada en el tiempo, cuando las economías decrecen y cuando el margen de la política monetaria no es grande, lo que hace como hemos verificado es acentuar más la recesión. Europa tendría que haber uno diagnosticado mejor, no todos los problemas eran problemas de deuda pública, por ejemplo España no tenía un problema de deuda pública, claro que Grecia tenía un problema de deuda pública, claro que Italia tenía un problema de deuda pública, pero nosotros teníamos un problema que no digo que sea menor, un problema de deuda privada rozando el 300% del PIB y toda esa deuda privada bancarizada. Nuestro problema no era la estabilidad de las finanzas públicas, nuestro problema como luego se vio era la estabilidad del sistema bancario en la economía más bancarizada del mundo. Sin embargo se nos aplicó la misma terapia que se aplicaba a Grecia o a Italia o a Irlanda, que había comprometido todo el aval a los activos bancarios. Eso nos ha hecho perder algo de tiempo y la paradoja es que a pesar de los ajustes presupuestarios la deuda pública en un país como el nuestro está en niveles que roza el noventa y tantos por ciento del PIB cuando en diciembre del 2007 era del 36% del PIB. Increíble. Ese incremento de deuda tiene mucho que ver con la caída en la recaudación como consecuencia del carácter procíclico de las decisiones de política presupuestaria y tiene que ver con la ayuda a los bancos. Hubiera sido quizá más inteligente abordar como problema prioritario la deuda privada y su bancarización. Nosotros actuamos con el rescate bancario con la ayuda del programa de asistencia financiera en junio del 2012 tarde bastante Estados Unidos actuó mucho mucho antes por lo tanto Europa ha perdido algo de tiempo algunas instituciones están reaccionando en la dirección correcta pero también con algo de retraso es el caso del Banco Central Europeo de acuerdo uno ve la actitud que adoptó la Reserva Federal de los Estados Unidos o el propio Banco de Inglaterra y concluye que en esos países le vieron las orejas al logo de forma mucho más realista que en la Eurozona todavía en la Eurozona el Banco Central Europeo en las vísperas de la quiebra de Lehman Brothers subía los tipos de interés y es hoy hoy en mayo del 2014 cuando todavía estamos dudando de si el Banco Central Europeo va a hacer algo en la próxima reunión de su Consejo de Gobierno para eliminar los problemas de transmisión de la política monetaria que él mismo ha reconocido y para alejar el espectro de la deflación que sigue pesando sobre algunas economías en la Eurozona en particular sobre las economías más altamente endeudadas y las economías que menos crecen la función de reacción en el Banco de Inglaterra o en la Reserva Federal fue más rápida más diligente quizá porque tenían instituciones comunes desde hacía más tiempo quizá porque los diagnósticos se produjeron con más facilidad quizá porque en el caso de Estados Unidos había un presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke que era que es el académico vivo que más y mejor conoce lo que ocurrió en la Gran Depresión y sabe que en momentos como en la actual no se puede andar titubeando y que es preferible gestionar los efectos secundarios de terapias agresivas que dudar o retrasarse en la adopción de esas terapias eso ha hecho que en general Europa haya condicionado la evolución de las economías domésticas de las economías de la Eurozona en una dirección que hasta ahora no ha sido la más conveniente afortunadamente estamos cambiando algo el rumbo y hasta las autoridades alemanas ven como como los datos adversos llegan a economías como la suya en este último trimestre a Holanda a Finlandia ya no digamos a Francia entonces la clave en este sentido es centrarse en solventar esta crisis a través del Banco Central Europeo los riesgos que puedan acabecer a consecuencia de eso nos preocuparemos cuando sucedan ahora bien palabras sabias pero también dependemos mucho de lo que hagan nuestros socios digamos en Francia y en Italia si el BCE tiene que actuar pero si el BCE actúa y luego esos países no hacen lo que tienen que hacer claro por eso hay tres niveles de actuación uno como usted señala las autoridades nacionales claro que una economía como la española tiene que caminar en la dirección de racionalización de sus finanzas públicas mantener la atención reformista en algunos sectores etcétera claro que las autoridades francesas tienen que ser conscientes de las pérdidas de competitividad almacenadas que tienen que ahí en esa economía e ir mejorándolo pero claro que las autoridades alemanas tienen que ser conscientes de que están incurriendo en desequilibrios excesivos alemania alemania tiene un superávit excesivo de acuerdo en la cuenta corriente de su balanza de pagos alemania tiene un superávit público alemania es el único país del mundo que se está financiando con tipos de interés más bajos que antes de la crisis alemania es el único país del mundo que tiene una tasa de desempleo inferior hoy a la de antes de la crisis si estamos en una comunidad de vecinos si estamos en un área común es razonable por supuesto que Francia haga las reformas que otros países hicimos antes en la dirección de un mayor dinamismo pero también es razonable que Alemania contribuya con algo en términos de política de rentas incluso en términos de política presupuestaria a que la eurozona abandone el riesgo de japonización en el que está pero también las instituciones el Banco Central Europeo yo creo que ya está tomando conciencia de los peligros hay un peligro de fragmentación financiera que sigue vigente desde luego los tipos de interés que sufren las empresas españolas o italianas son muy superiores a los tipos de interés que soportan las empresas alemanas francesas vemos que el crédito sigue creciendo pero con cuentagotas vemos incluso que el tipo de cambio se mantiene en niveles poco compatibles con el aumento de la competitividad internacional fuera de la eurozona y vemos un problema añadido en los últimos meses que es ese proceso de desinflación que está muy distante del objetivo que tiene el Banco Central Europeo y que en algunos países está coqueteando con la deflación los economistas y los políticos saben cómo tratar terapéuticamente la inflación porque llevamos haciéndolo cuarenta y tantos años pero créanme que no sabemos cómo se trata de forma eficaz dinámicas deflacionistas el ejemplo más reciente lo hemos tenido en Japón y más de 15 años después todavía sigue convalesciente bien entonces hay que actuar de forma decisiva y hay que actuar ya una última pregunta rápidamente si me permite la sostenibilidad de la deuda española desde el punto de vista técnico ¿se ha logrado? ¿sí o no? ¿se logrará? Si por sostenibilidad entendemos la capacidad para atender su servicio y no derivar en situaciones de insolvencia yo diría que mientras la economía española crezca algo por encima del nivel actual no habrá ningún problema ¿lo logrará? Lo puede lograr lo puede lograr pero insisto la condición necesaria es que nuestro ritmo de crecimiento se acerque mucho más al 2% sobre todo para descartar opciones que contemplan cualquier alternativa similar a los write-off o al olvido parcial de la deuda la clave para que una deuda sea sostenible es que el crecimiento de las rentas con el que se atienden las deudas sea superior al servicio de la deuda y eso se puede conseguir eso generaría una mayor recaudación tributaria haría que los costes financieros tuvieran eso es un círculo vicioso distinto al actual pero también es necesario que la renta de las familias y de las empresas crezca algo más para que una vez pagado el servicio de la deuda que hasta ahora se está atendiendo es verdad que hay niveles de morosidad preocupantes pero no así no así cuando eliminamos de los indicadores de morosidad la que es específicamente inmobiliaria de acuerdo las familias a pesar de que la renta disponible no está creciendo tienen una tasa de morosidad poco por encima del 5% a poco que crezca la renta eso se irá reduciendo de forma significativa fantástico pues don Emilio Ontiveros presidente de analistas financieros internacionales muchísimas gracias por su tiempo y esperamos volver a tener el placer de poder entrevistarle en un futuro cercano encantado muchísimas gracias y eso es todo por hoy desde nosotros aquí en Madrid muchísimas gracias por su tiempo gracias